Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para los que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Paola Andrea, directora y fundadora de Estudario Colectivo. Para las personas que aún no conocen nuestro espacio, han tenido la oportunidad todavía de conocer Estudario Colectivo, les comento, Estudario Colectivo actualmente está conformado por mi socia, compañera y amiga, Carolina Bolívar, quien nos estará acompañando en la noche de hoy. Estaremos las dos aquí charlando, es súper chévere. Queremos contarles que tenemos preparados un taller de dibujo experimental nudista. Vamos a contarles de qué trata el taller, qué vamos a ver en el taller, para quién va dirigido. Estamos prontos a lanzar nuestro próximo taller de dibujo experimental, el cual estará dirigido aquí por nuestra hermosa Carito. Sé que de pronto ya muchas personas nos han visto, obviamente pues las dos hacemos parte de este colectivo, pero de algún nuevo por ahí que nos esté viendo y nos esté escuchando, para que te conozcan un poco. Entonces cuéntanos quién es Caro, a qué se dedica. Bueno, saludos a todos los que están conectados a esta hora. El hecho de ser un ser sensible me ha dado la oportunidad de acercarme al nudismo, al arte, y de expresarlo desde diferentes maneras, ¿no? Aparte de eso, pues soy diseñadora gráfica, modelo para clases de dibujo, y aparte también pues de pintar, de dibujar, también obviamente con estuario, este colectivo grande, importante en mi vida y en lo que somos ahora. Entonces estamos en esa construcción de lo que es este espacio también para el bienestar de las personas, ¿no? Caro, ella es muy modesta, pero ella además de que hace muchas cosas, para las personas que de pronto nos conocen hasta hace poco, realmente estuario empezó gracias aquí a nuestra hermosa Caro, que empezó dictando, bueno, no, a ti. Pues empezamos con nuestras clases de dibujo, dibujo experimental con Carito, y únicamente teníamos dibujo y yoga, y pues yo aquí realmente no es que haga mucho, yo aquí pongo solo la cara, pero todo el tema del diseño, de involucrar este tema de la arteterapia, pues ha sido gracias aquí a nuestra artista, diseñadora, modelo, etc, etc. Cuéntanos un poco más sobre lo que va a ser este taller, inicialmente pues el por qué estamos realizando este taller, igual sin embargo las personas que vayan teniendo alguna duda, o alguna pregunta, están bien invitados a que nos escriban. Bueno, inicialmente, bueno, este taller vamos a preparar para ustedes con el objetivo principal, que es que cada participante, bueno, tenga así claramente una profundización en el dibujo, bueno, no solo en el dibujo, aunque se llame eso lo dibujo experimental, pero va a haber un acercamiento también a la pintura. Entonces las personas que estén interesadas van a tener un acercamiento a partir también de modelo en vivo, o sea, son prácticas que van a hacer con modelo, también con un apoyo, digamos, teórico, siempre los ejercicios van a estar basados a partir de diferentes artistas de la historia del arte, pues que sea también como un tema, un taller muy ticopráctico, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué nudista? Porque es importante, como ya lo había dicho, el saber observar y el saber ser observados, el contemplar también a esa persona que está, o sea, no solo el modelo, sino las personas que vayan a participar en el taller, contemplar el cuerpo del otro, saberlo observar, saber hacer un recorrido de esas formas, de los diferentes cuerpos que están a nuestro alrededor, y también aprender a tener como esa mirada de respeto hacia el otro y de la diferencia que nos hace ser, así estemos, digamos, en la misma condición que es el estar desnudos, es romper también eso, ¿no? Como el aprender a observar y ser observados, como lo repito. Importante, pues, para de pronto las personas que aún no han asistido a nuestros encuentros nudistas, no sobra decirlo, es un espacio totalmente de respeto, estas actividades que hacemos, las hacemos únicamente con el objetivo, con el fin de que las personas se sientan bien, se sientan seguras, que aprendan y que también, pues, comprendan el tema del nudismo, que lo vivan, que lo experimenten, que lo compartan, pero siempre partiendo del respeto. Entonces, para que, pues, también ustedes estén tranquilos, la actividad, pues, va a estar dirigida por la profe, además, pues, tenemos un grupo de trabajo en el cual, pues, también vamos a estar así súper, súper pendientes para que todos nos sintamos cómodos, que no vaya de pronto a tergiversarse el tema o simplemente, pues, vamos como tal a lo que vamos, que es aprender a divertirnos y disfrutar. Cuéntanos, ¿hace cuánto dibujas? Digamos, ¿desde cuándo empezaste como a explorar todo este tema del arte, de la pintura? Mi acercamiento al dibujo ha estado, yo creo que desde siempre, realmente, desde muy chiquita, cuando entré como a hacer mi carrera de diseño, de diseñadora gráfica, fue donde tú ya empecé a tener como más acercamiento al dibujo y a la pintura. Entonces, ha sido un proceso, ha sido un desarrollo ya, digamos, formal como de más o menos unos ocho años, si no lo así, y que ese acercamiento también me lo permitió el nudismo. Con el nudismo fue que empecé también, pues, me refiero como la labor de modelo para arte me ayudó también como a acercarme más a todo lo que es el mundo del arte, de la figura humana, del trabajo con el cuerpo, y ha sido un proceso muy bonito ese acercamiento que me generó querer explorarme, digámoslo así, en cuanto a la desnudez que me acercó mucho más al arte. ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Cuántas sesiones van a haber? ¿Qué se va a ver en cada sesión? ¿Cómo se va a manejar el taller para que la gente se vaya familiarizando? Bueno, principalmente este taller va a ser de cuatro sesiones. La idea es que sea un proceso, digamos, que anteriormente lo estábamos manejando como un taller libre, pues, claramente, siempre va a ser un espacio de esparcimiento, pero la idea es que haya un proceso, ¿no? Que haya una línea, un proceso, y que la gente vaya viendo también como un avance, y no que se quede pronto, bueno, solo fui a una sesión de dibujo y ahí quedó, ¿no? No que también como abrir esa posibilidad, bueno, a ver qué más, vamos a explorar qué más va a haber. Entonces, en este taller de estas cuatro sesiones, en cada una va a ser, vamos a ver, una técnica diferente, ese va a ser nuestro espacio de exploración, ¿sí? Viéndolo desde una técnica diferente, desde el dibujo, desde el dibujo con carboncillo, con grafito, hasta ver aguadas que son, no sé, acuarelas, ecolines, también poder ver como el collage, que sería como el unir todas esas técnicas que vamos viendo en los diferentes espacios que va a tener el taller, y todo siempre va a ser un espacio de exploración. Todas las clases van a ser con modelo, o sea, el modelo nos va a ayudar, pero el modelo no va a estar todo el tiempo, digamos, en la sesión, sino que la idea es que los participantes que estén tomando el taller también sean los modelos, estén del otro lado, ¿no? Para que sea también, como lo hablaba, un ejercicio de aprender a observar, ¿no? Y de aprender a contemplar desde el respeto esa desnudez, y que de pronto no nos vayamos a sentir invadidos, sino que sea un espacio abierto a eso, a disfrutar, a expresar desde el arte, porque precisamente el arte es una terapia muy grande, y aparte del lenguaje verbal, pues el arte es otra manera de comunicarnos y de expresar todas las emociones y lo que sentimos en el momento, ¿no? Pues, digamos, nos acabas de nombrar uno de los importantes beneficios, que es todo el tema del arte-terapia, como otra herramienta de expresión y de comunicación, pero así de pronto otros beneficios que pueden obtener las personas al tomar estos talleres. Como otros beneficios, bueno, pues es el, de alguna manera, desestresarnos, aunque el dibujo, la pintura, si uno se dedica a eso, digamos, todos los días de su vida, pues a uno lo llega a confrontarse en muchas cosas, está bien, uno a veces puede, pues lo digo por mí, yo puedo pelear hasta con mi dibujo, y está bien. Eso puede pasar con cualquier persona que así no sepan dibujar o que están simplemente, pues, porque quieren tener ese acercamiento, este es el espacio para simplemente liberarse de todas esas emociones, cargas, y qué mejor que el dibujo, que los trazos para hacer como esa catarsis y al final, no sé, hacer una lectura de qué es lo que pasó ahí, ¿no? De pronto, sin tener un propósito de dónde quiero llegar, pero sí de tener una descarga de esas emociones que es, es un gran beneficio, y además que abre también la creatividad, ¿no? O sea, el arte siempre va a ser un espacio de creatividad y, pues, aquí va a ser ese espacio para esa exploración creativa. Cuéntanos, ¿para quién va dirigido este taller? Va dirigido para mayores de 18 años y hasta, bueno, sin límite de ahí para adelante. Entonces, para todas las personas que quieran tener un acercamiento, un acercamiento al dibujo, pues, nada, con toda la energía y la actitud de querer aprender, de querer seguir este proceso, porque va a ser un proceso bien bonito, eso sí. ¿Necesita una experiencia previa, un conocimiento previo? No, 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 no hay que tener ningún conocimiento previo. Este es un taller base, digámoslo así, donde precisamente va a ser, o sea, desde la exploración va a ser el inicio a eso, a una exploración, ¿no? O es de que tienen que dibujar perfecto, ¿no? Porque, como lo comentaba antes, precisamente este espacio es para expresarnos, para dejar salir también esas emociones, ese sentir. Como forma terapéutica está este taller de dibujo. ¿Necesitarían los asistentes, las personas que de pronto estén interesadas en asistir? Bueno, yo aclaro que en este taller van incluidos ciertos materiales, de pronto habrán cosas que, pues muy fáciles de pronto de conseguir, que les estaré pidiendo, pero este taller cubre lo que son los materiales, y nada, hay todas las ganas de participar, de aprender, de expresarse. Entonces, si quieres, regálanos una invitación para las personas, para que se animen a inscribirse, entonces, a tu taller. Los invito a todos, es el inicio de este taller, va a ser este sábado 7 de agosto, desde las 2 y media de la tarde, es un taller que va a durar 2 horas y media, entonces va a ser de 2 y media a 5 de la tarde, pues ahí van a tener materiales, disposición de todos, va a ser un trabajo también, digamos que en colectivo, porque pues todos vamos a estar participando, de alguna manera, no solo por el hecho de tener modelos, sino también pues, entrar al ruedo, de que cada uno nos observe, tal cual y como somos, sin tener penas de nada, y que las personas que nos vayan a retratar, en ese momento, que nos vayan a interpretar, en su recorrido, en la lectura que hacen de nuestros cuerpos, va a estar plasmada en ese papel, y pues bueno, ahí nos daremos cuenta, cada uno se dará cuenta, cómo nos ven también los demás, entonces eso también es interesante, este ejercicio y de este taller. Y bueno, yo aquí terminando de leer los comentarios, bueno, nos preguntan sobre precios, nosotros como estamos manejando el tema del proceso, sabemos que hay personas que están interesadas, en asistir a los talleres, este taller como tal, tiene una duración de 4 sesiones, en la cual cada sesión, vamos a manejar materiales y temas distintos, lo ideal es que para que se vea como tal el proceso, y pues sea beneficioso para todos, la idea es tomar las 4 sesiones, pero de pronto para las personas que no pueden, pueden tomar 1, 2 o 3, pero entonces el valor varía, dependiendo la cantidad de clases en las que asisten, entonces si quieren igual, saber toda la información, precios, fechas, lo que estuvimos hablando aquí en el live, los objetivos, beneficios, pueden dejar su contacto, o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, y les enviaremos todo el brochure, todo el documento con la información, y no se pierdan este taller, que realmente es muy interesante, es para todo el mundo, no requiere realmente conocimiento previo, es un espacio para divertirnos, para relajarnos, para conocer, para aprender, entonces anímense, tenemos cupos limitados, por lo que pues vamos a manejar un espacio apto para la clase, entonces si están interesados, pueden apartar su cupo desde ya, vamos a iniciar el próximo sábado, pero les recomendamos que se inscriban pronto, gracias Carito por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, por ser obviamente parte de este hermoso colectivo, todos también queremos que todos sean nuestros estuaristas, todos vamos a crear una comunidad de estuaristas, entonces anímense, contáctense, entonces les deseamos una feliz noche, también para ti Carito, una excelente noche, igual Pau, y feliz noche a todos los que nos acompañaron, y los que van a ver este video en un futuro, entonces nada, inscríbete ya, deja tu comentario, besitos, chao a todos, chao,